Este fue el resultado final chicos, espero que les haya gustado, ya hice el video del reto mapita, muchos ya lo vieron, espero que les haya gustado, la verdad lo hice nada más de un pedacito de hoja porque gustar estos colores la verdad me cansó muchísimo la mano, aquí por ejemplo no le pude quitar esos huequitos en blanco así que lo siento chicos, por más que intenté no se los pude quitar, la hoja aquí en esta parte la hoja se desgastó muchísimo, la verdad pensé que se me iba a llegar a romper pero afortunadamente no se rompió, chicos eso fue todo por el día de hoy, muchísimas gracias, un saludo especial para Joan Salincrasi, solo es chocolate o también cacao y ya debo varios saludos chicos que luego el próximo video los saludaré, bueno chicos eso fue todo por el video de hoy, muchísimas gracias y pues eso fue todo chicos, nos vemos hasta la próxima chicos, bye bye, déjenme sus opiniones en los comentarios porque la verdad fue un video muy precipitado con mucha edición, este video no lo pensaba hacer hoy porque fue muy muy precipitado, la verdad muy precipitado y no me dejaron grabar mucho, chicos eso fue todo por el video de hoy, muchísimas gracias y bye bye chicos.